Todo el día no comía, casi nada no comía, muchas cosas no comía, casi siempre no comía, pizza y pez y no comía, queso y pizza no comía, torta frita no comía, pero chupaba todo. No comía choripán, sanchichón, patichancho, no comía chiquitán, chiquitán, chiquitón, no comía logro de chancho, chacarera, champiñón, no comía, chupaba como chancho. No comía choripán, sanchichón, patichancho, no comía chiquitán, chiquitán, chiquitón, no comía logro de chancho, chacarera, champiñón, no comía, chupaba como chancho. No comía, lluvaba todo el día No comía, se remamaba Algo hay que hacer, yo tengo razón Se toma todo, es un borracho Algo hay que hacer, yo tengo razón Ajá, se toma todo, ajá, vetele, trompadón No comía, chupaba todo el día No comía, se remamaba No comía, chupaba todo el día No comía, se remamaba No comía, chupaba todo el día No comía, se remamaba No comía, se remamaba